Uno de los fenómenos migratorios más bellos del mundo sucede en Norteamérica. Millones de mariposas monarcas se desplazan más de 4.000 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos para refugiarse del invierno en los bosques mexicanos. Viajamos hasta el estado que cuenta con la reserva de la biosfera para la mariposa monarca más importante del mundo, Michoacán, que con sus verdes bosques nos dejó claro por qué las mariposas eligieron a este estado como su hogar. Conforme íbamos subiendo la sinuosa carretera por las montañas del este de Michoacán, empezamos a vislumbrar a las pequeñas amigas. Es importante bajar la velocidad del automóvil a menos de 60 kilómetros para evitar matarlas. Para llegar a los santuarios michoacanos de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, lo más recomendable es tomar el camino al pueblo mágico de Agangueo, el cual se encuentra en solo 3 horas de la Ciudad de México. ¿Cómo te sientes? Increíble, increíble, como si fuera otro mundo. Son hermosas, hermosas, el color increíble. ¿Cómo suenan? ¿Ya viste? Estoy casi llorando, es una de las cosas más bellas que hemos visto en nuestras vidas. Gracias a Nafta. Gracias a Nafta. Prontéos abiertos para las mariposas, por favor. Al estar en las faldas de la montaña empezó el espectáculo. Miles de mariposas pasaban cerca de nosotros. Teníamos temor de caminar entre ellas y lacimarlas, pero ellas son más rápidas y astutas que nosotros. La reserva de la biosfera y sus santuarios fueron creados para proteger el entorno natural y hábitat de las millones de mariposas monarcas que miran a México. Hermoso, increíble. Estoy impactado. Mira esto. La reserva de la biosfera tiene una superficie total de más de 56.000 hectáreas. Bienvenidos al santuario de la mariposa monarca. Esta es una de las riquezas naturales de México, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2008. El santuario El Rosario se encuentra ascendiendo por la montaña a aproximadamente 2 kilómetros. Una de las opciones es subir a caballo. El recorrido que es posible realizar a pie o a caballo, se conforma por bosques de oyamel, pinos y cedros, a una altitud de 3.200 metros sobre el nivel del mar. Así que lleva ropa cómoda. Este es el santuario El Rosario más grande a nivel mundial. Este es un lugar impresionante para que todos nuestros nacionales vengan a conocer este gran fenómeno que hay aquí, en este lugar, en este ejido que se llama Ejido El Rosario. Su migración tarda aproximadamente dos meses a dos meses y medio. 4.500 y 5.000 kilómetros de distancia. Es que no podemos hacer mucho ruido porque molestan las mariposas. ¿Qué te está pareciendo Luis? Increíble. Son hermosas. Yo creo que aparecen hojas en realidad son mariposas que están colgadas del árbol. Increíble. Yo creo que fácil es uno de mis días más felices de mi vida. Hubo un momento en que casi lloro. La belleza de México es inigual. Vean todo eso. Un fenómeno que solo se presenta en México. Por eso es patrimonio de la humanidad. Esto que ustedes ven aquí, estas colonias de hibernación, solo se presenta en México. Entonces pues es algo muy bonito para que la gente venga a disfrutar. La reserva representa un sitio estratégico para la conservación de la biodiversidad de los bosques templados del país. Al ser una importante zona de recarga de agua de lluvia y concentrar su gran diversidad de especies de flora y fauna endémicas únicas en el mundo. La mariposa en realidad viene a estos bosques a descansar para tener condiciones óptimas para reproducirse y nuevamente regresar a la parte norte del continente. Ellos no ovipositan aquí sus huevecillos. Los huevecillos los ovipositan en la parte norte de México. En la parte norte de México. Así es. Y de ahí, esa es la primera generación. La mariposa que ustedes ven aquí es la mariposa migratoria o le llamamos la generación Matusalén. Esa mariposa muere en la parte norte de México. Ahí tienen a sus hijos. Ovipositan estos huevecillos en una planta que se llama asclepio algodoncillo. Y de ahí, la siguiente generación sigue migrando más o menos a la parte centro de Estados Unidos. Tienen a sus hijos, que sería la segunda generación. Siguen migrando hacia la parte norte de Estados Unidos. Ahí tienen la tercera generación. Y nuevamente tienen otra generación, que sería la cuarta generación. Y esa cuarta o incluso hasta otra generación es la que vuelve a migrar hasta los bosques de Estado de México y Michoacán. Pero no son las mismas mariposas que se forman de aquí. Es decir, es una generación que jamás había conocido estos bosques. Imagínate, para cuando comience la migración invernal hacia México, varias generaciones de verano habrán vivido y muerto. Y serán las tataranietas de los migrantes del año pasado las que realicen el viaje. Y ahorita aquí las tenemos de noviembre a marzo. Tenemos todavía tiempo para venir. Marzo inclusive es mejor que ahorita. Porque en marzo la temperatura es más alta. Es más alta y vemos millones, millones de mariposas salir de sus enjambres, de sus racimos. Lo más llamativo de la mariposa monarca es el color blanco, verde y naranja. Si tú vienes y te pones aquí, te vas a tapizar de mariposa monarca. Así es que los esperamos en marzo con esa ropa de color. Ya existen muchas acciones que se hacen desde Estados Unidos, en Canadá y México. La gente nos ayuda a monitorear. Se llama Ciencia Ciudadana. La gente se dedica a estarnos diciendo por dónde está pasando, cuánto se están viendo. Es decir, se trata de monitorear cómo es que están las poblaciones de año con él. Muchas de ellas buscan la humedad y se viene hasta acá. Buscan la humedad del agua. Entonces nosotros, al estar aquí moviéndonos, podemos aplastar alguna accidentalmente. Aquí el cuidado principal es respetarla, no molestarla, no hacerla volar innecesariamente, porque ella gasta energías que no requiere ella. ¿Por qué no hay que hacer ruido? Porque recordemos que nosotros somos los que invadimos su hábitat. Somos los invasores. Tenemos que respetarlas. Su promedio de vida es de 8 y 9 meses cada una de ellas. Entonces le tratamos de salvar la vida. De hecho, el año pasado tuvimos 2.91 hectáreas y este año tuvimos alrededor de 6 hectáreas. Entonces tuvimos un aumento casi de 4 hectáreas. En 1998 fue cuando tuvimos mayor número de mariposas y fueron alrededor de 18 hectáreas. Pues en sí, la mariposa monarca, su alimentación, como ahorita, que está volando, ella va bien y sale de sus racimos para buscar agua, flores, que es su alimentación, el néctar y el agua para hidratarse, que son esos dos elementos vitales. Entonces, ahorita, de día, es soleado, sale a volar toda la superficie para abajo. Después de las 3 de la tarde, baja la temperatura, vuelve a subir para concentrarse otra vez entre sí para formar racimos enormes de mariposa monarca. Es impresionante. Allá, allá arriba hay mucha mariposa, en el agua está el arroyo tapizado de mariposa monarca. Aquí hay latito. Hoy fue un buen día, ¿no? Excelente. Todos los días que son soleados está excelente. El día que es nublado, aunque sea de día, si está nublado no vuela porque hace mucho frío. La coordinación de las especies salvajes para actuar en grupo, esta es tan alucinante como ver la migración de la sabana africana en el serenguete o en el mazaymara. Vienen desde la parte norte de México, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Michoacán para llegar aquí. Después de conocer a estos bellos ejemplares que funcionan como un gran cerebro colectivo, fuimos al pueblo mágico más cercano a los santuarios de la mariposa monarca, el pueblo mágico de Agangueo en Michoacán. Desde Estados Unidos no visita. ¿Qué perdiste? Agangueo es también el modelo clásico de los pueblos mineros mexicanos de grandes iglesias, casitas con techo de teja y montañas siempre verdes. Haber sido uno de los principales pueblos mineros de la región, les regaló un conjunto arquitectónico de estilos impresionantes. No sabíamos de la existencia de Agangueo. Comienza tu recorrido a pie recorriendo las calles empedradas que suben y bajan entre casas porfirianas, algunas con techos de Texas que hablan de la hospitalidad de un pueblo trabajador, lleno de historias mineras por contar. Y sigue caminando al visitar el Templo de la Inmaculada Concepción, observa su estilo neogótico que data del siglo XIX. ¡Visiten Agangueo! Queda plasmado el nacimiento, historia y evolución de Agangueo, Michoacán, pueblo entre montañas. Agangueo está enclavado en una alta sierra boscosa, y ha sido declarado pueblo mágico por su riqueza cultural y natural. Mineral de Agangueo se desarrolló a partir de su establecimiento en 1792 como uno de los principales centros mineros del país. Logró un crecimiento en la región por sus ricos recursos naturales de oro, plata, cobre y plomo. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Está relajante! ¡Sí, pues! Es garbanzo. Pues garbanzo seco que se le pone a la comida. ¡Mmm! Pero eso es como está fresco. Está tierno, pues te voy a ir a probar. Garbanzo seco que se le pone a la comida. ¡Ah! Ya no te está tierno. ¡Wow! ¡Está rico! ¡Están increíbles! Gracias por viajar con nosotros. Suscríbete para que sigamos visitando las bellezas de nuestro México.